Elige el tipo de baile que más te guste y ven a bailar con nosotros en el Centro de Danza Hélade. Este verano, campamento de danza. Cuatro horas y media para disfrutar con nuestras clases. Ballet, hip hop... Desde los cinco años aprende a bailar pasándolo bien en Hélade, en Plaza Pedro Maldonado junto al Centro Cívico Río Vena y en helade.es.